Semanas críticas y preocupantes se vivieron en Magallanes durante la primera semana del mes de febrero. La nueva variante Omicron 2 tenía a todos los ciudadanos de Magallanes en alerta. En la actualidad se muestra una baja considerable en los contagios. A nivel regional se observó una baja de casos nuevos, de menos 39% a 14 días y menos 23% a 7 días. Tendencia a la baja que se pudo observar en primera instancia en Punta Arenas. Esta tendencia es más visible en Punta Arenas, que fue la primera comuna que empezó con el alza de casos. Hoy día Punta Arenas tiene menos 41% de casos a 14 días y menos 21% de casos nuevos a 7 días. En tanto Natales, este descenso es de un menos 35% a 14 días y de menos 26% a 7 días. Y es la razón por la cual Natales ya desde mañana va a poder avanzar de fase a paso 3. Balance positivo, pero que llama a seguir la batalla contra el virus del COVID-19 y sus variantes. En la región de Magallanes se reportaron 201 casos en las últimas 24 horas. La positividad también ha mostrado una baja. Hoy corresponde a un 19,84% diario y semanal 23,25%. La campaña de vacunación sigue latente. Es por esto que este jueves se recibieron 4,680 dosis de vacuna Pfizer. El llamado a los 14,000 magallánicos que aún no han recibido su primera o tercera dosis de refuerzo. El próximo 28 de febrero y 4 de marzo, los convocados a vacunarse con dosis de refuerzo son los mayores de 12 años que hayan completado su esquema de vacunas al 31 de octubre. En cuarta dosis, mayores de 55 que hayan recibido su tercera dosis al día 5 de septiembre del año pasado. Las cifras hablan por sí solas, las mejoras son claras. Es por esto que nuestro deber es cumplir con las solicitudes y sugerencias que hace el Ministerio de Salud.